Con esto puedes limpiar tu colon, desinflamar el estómago y evitar el estreñimiento. Para esta maravillosa receta vamos a empezar cortando dos zanahorias lavadas en rodajas. Luego cortamos estas rodajas en trocitos más pequeños. Echamos estos pedazos a la licuadora. Añadimos un poco de agua. Y empezamos a licuar muy bien. Luego de licuar las zanahorias, vamos a colar su jugo y a ponerlo a un lado. Ahora vamos a tomar la mitad de una papaya. Vamos a pelar este trozo y luego lo cortamos en pedacitos. Luego tomamos dos guineos, los pelamos y cortamos en rodajas. Echamos en la licuadora el jugo de zanahoria que habíamos preparado y los pedazos de papaya y las rodajas de banana. Y vamos a agregar un poco de hielo. Empezamos a licuar muy bien hasta que se integren los ingredientes. Luego de que todo esté bien mezclado, lo servimos en un vaso y ya está listo. Puedes tomar este jugo en la mañana durante una semana.